Hola, mi nombre es Jacqueline Arrona, directora general de Jacqueline Arrona, producción de eventos. En febrero del 2002 creamos esta empresa familiar que ha ido creciendo con el tiempo, acreditándose como una de las mejores en la región. Con servicio de producción integral de eventos sociales, culturales y empresariales, diseño, planeación y logística de cualquier tipo de evento, desarrollo de proyectos culturales, capacitación artística para la integración de eventos, así como de cursos y talleres de organización y producción para los futuros organizadores. Nuestra trayectoria y experiencia son garantía de que tu proyecto será todo un éxito. Además, brindamos una asesoría cercana y personalizada, asegurando que tu inversión sea optimizada al nivel de tus necesidades y las de tu evento, con un seguimiento puntual. Llegamos hasta lo más profundo de tus deseos, captando lo que siempre has soñado. Ven y conócenos.